Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante El Chapo Guzmán, compareció ante el Tribunal de Chicago declarándose no culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan. El acusado, conocido como El Güero, enfrentó a la jueza Sharon Johnson Coleman, junto a su abogado Jeffrey Lichman. Los cargos presentados contra Guzmán López incluyen tráfico de drogas, específicamente fentanilo, lavado de dinero y posesión de armas. Esta acusación forma parte de un caso más amplio que involucra a sus hermanos, colectivamente conocidos como Los Chapitos, por su presunta participación en las actividades del cártel de Sinaloa. Tras su comparecencia, El Güero fue enviado al Centro Metropolitano Correccional de Chicago, el mismo centro donde su hermano Ovidio fue recluido en septiembre de 2023. La Oficina Federal de Prisiones le asignó el número de registro 08260-506. El caso contra Guzmán López y sus hermanos se desarrolla en una corte federal de Illinois, donde se les acusa de tráfico de diversas drogas y posesión de armas de fuego. Este proceso judicial representa un nuevo capítulo en los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para desmantelar las operaciones del cártel de Sinaloa.